Los 10 concursantes, al estar aquí, ya han logrado demostrar que tienen esta competencia de manejar escenas, de ser afinados, de tener muy buena capacidad de interpretación, de ser buena, de tener buenas voces. Y lo importante es que ustedes sepan que esto aquí no se termina. Y esto va ligado al concepto de este concurso. En este concurso nadie les ha ofrecido que el ganador va a grabar un CD y que va a hacer dinero y que va a hacer escamoso. Estamos tratando de influir masivamente la educación musical en los jóvenes mayaquilenos. Y los 10 representantes de los jóvenes mayaquilenos se presentarán hoy aquí en el inglés. Deseo que Dios los bendiga y el mejor de los éxitos de su presentación en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!